Tremenda energía, se siente Vamos a ir cruzando ya ¡Hala! La vueltita Mira, pero que goce Vamos Vamos cruzando en este momento Con la compasa Seguimos con este momento mágico corporal En San Martín De Arikikik en Tofagasta Calama Copiapola Serena Santiago Fundado el 14 de marzo del 2020 Y mire como Como está pasando todo acá En Viña del Mar No, no, no No, 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 no No, no, no Yo, yo, yo Partida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vienes dándolo todo, toda la energía, toda la buena onda, la buena vibra. Vienes dándolo todo, toda la energía. Vienes dándolo todo, toda la energía. Tremenda, tremenda performance. Vienes dándolo todo, toda la energía. 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 Viñendo de color de acá, viño del mar. ¡Esa! ¡Mira la energía de todos los amigos! ¡Qué bello momento! ¡Mirando de colores! ¡Mirando de colores! Y seguimos, seguimos, aquí nos separa, acá se regó, regó un pedido, ya conoce la valor alejando todo, miren que buena energía, que buen power, como se tiene todo esto, vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Tremendo más acá ya! ¡Vamos! 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 ¡Velando de colores esta bella ciudad! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!